que todo se limita a una información de élite, de la llamada sociedad política, y que la gente no contara con mi información, porque además hay un desprecio hacia el pueblo. Se piensa que el pueblo no sabe de los asuntos públicos, que la política es asunto de los políticos. Además, imagínense un artículo de un intelectual orgánico. Bueno, pues no lo van a entender, la mayoría de la gente, como escriben. A veces dicen, para que el pueblo comprenda, supuestamente porque no tiene buen nivel educativo, dicen, bájale, y no, súbele, escribe bien, escribe para el pueblo. Entonces, con sus tecnicismos, estoy haciendo hasta un diccionario, estoy haciendo hasta un diccionario de las nuevas palabras del periodo neoliberal, los nuevos términos, y del periodo post-neoliberal. Nosotros ya que estuvimos en una reunión con los jefes de Estado, el G20, me llamó la atención una palabra que se usaba mucho, que tiene que ver con integración, con... ¿eh? No, no, pero la repitieron varias veces. Esa se mola como resiliencia, esa también. A ver, ¿qué cosa es la resiliencia? No, 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 no. Ah, sí, pero a ver, yo la propongo para que la gente que nos esté escuchando, ¿sí? Porque está de moda. Otra que antes no se usaba y ahora se usaba, empatía. Hay simpatía o hay antipatía, pero hay simpatía. Pero esta que me voy a acordar, me voy a acordar lo que me llamó la... ¿eh? Holístico. Holístico, eso. Está de moda. A veces cuestionan, ¿no? El habla popular, pero es la mejor manera de que la gente tenga información, hablarle al pueblo, que nos permitan seguir informando a todos los ciudadanos. Es una obligación, además, que tenemos como autoridad, informar.